Mimí Todo el mundo mima, mimi, porque mimi es mimosa Todo el mundo mima, mimi, tarau, 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 yey Pero mimi es alcalada y no se deja mima Ya no le divierte nada, tararata, tarau, tarau Mimí ya no quiere mimos, ni de papi ni de mami Mimí ya no quiere mimos, tarau, 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 yey Mimí ya no quiere mimos, tarau, 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 tar ¡Gracias! ¡Gracias!